...con la cofinanciación de Fundación Oran y la colaboración de Fundación Mastel, que será quien impartirá el curso, y por supuesto la colaboración del Ayuntamiento de Linares, que nos ha cedido las instalaciones para poder desarrollar la parte teórica. Es un curso que consta de 285 horas, 185 son teóricas y 100 horas son prácticas, y a través de esta formación práctica los participantes van a poder adquirir las competencias necesarias para el desarrollo de la ocupación de instalador de fibra óptica en los hogares. A lo largo de la formación todos los participantes van a tener la oportunidad de adquirir los conocimientos necesarios, y se trata de eso, de una gran oportunidad de futuro, puesto que es una ocupación en auge, y entendemos que va a ser una buena oportunidad para que nuestros jóvenes accedan al mercado laboral. Esta es la octava edición del curso de fibra óptica que Fundación Secretaria de Ojitano desarrolla. Este año 2021 se lleva a cabo en Linares y también en Almería, que ya tuvo comienzo el día 22 de marzo, y realmente las primeras formaciones se pusieron en marcha en 2018 en Jerez y en Granada, posteriormente 2019 y 2020 en otras localidades, La Línea, Madrid, Badajoz y Sevilla. Y, bueno, pues han sido hasta ahora unos 65 alumnos y alumnas los que se han formado en la ocupación, y hay más de un 50% de inserción laboral. Por tanto, entendemos que, bueno, es una buena oportunidad para los jóvenes, puesto que el mercado laboral es cada vez más competitivo y la gente joven tiene que estar a la altura y saber enfrentarse a las circunstancias y a las exigencias del mercado laboral. Además, la labor de Fundación Secretaria de Ojitano, la labor que desarrolla en nuestra ciudad, darle la enhorabuena por impulsar una acción formativa más, y además en el ámbito en el que la impulsa, es decir, la instalación de la fibra óptica es una de las actividades más dentro del sector de las nuevas tecnologías que favorecen la inserción de los colectivos juveniles en nuestra ciudad. Para nosotros es muy importante que no pare nunca este tipo de formaciones, que a pesar de las dificultades a las que se tienen que enfrentar estas organizaciones y estas entidades para organizar y para poner en marcha ahora mismo cualquier tipo de acción formativa en el ámbito presencial, por las restricciones que hay ahora mismo, ellos no cejan en su empeño y no paran en ningún momento, no se abaten por la situación que hay ahora mismo. Animarles a que sigan desarrollando la magnífica labor que desarrolla en nuestra ciudad y, por supuesto, manifestarles lo obvio y lo importante, la obligación que tenemos, que por supuesto es estar a su lado y que se apoyen en el ayuntamiento en todo lo que van a necesitar. Y, por supuesto, animar a todos los participantes en el curso a que se esfuercen, a que aprovechen esta oportunidad y desearles toda la suerte del mundo, que seguro que les va a ir genial. Bueno, la verdad es que hoy estamos ya en nuestra novena edición, por primera vez en Linares. Agradecer al ayuntamiento, a Secretaría de Ojitano y a Fundación Mastel el estar una vez más celebrando este curso. Para nosotros es muy importante esta labor que empezamos ya hace unos años, en la que hablábamos de las profesiones del futuro, donde ya no es futuro, es presente. Y, precisamente, lo que tenemos que formar es a gente joven en un trabajo en el que ahora mismo hay mucha demanda, una alta demanda laboral, con, además, los resultados de cursos anteriores, en las que prácticamente aquellos que acabaron el curso y demostraron en la parte práctica estar preparados para trabajar, pues están ya trabajando. Con lo cual, para nosotros, como Fundación Oran, es el mayor éxito que podemos tener a esto que iniciamos y que creemos que es lo que la parte privada tenemos que colaborar ahora, que es informar a todos los jóvenes que están en situación de desempleo para trabajar en profesiones que tengan una alta salida profesional. Para nosotros, este tipo de cursos los vamos a seguir apoyando. Secretaría Gitano hace una labor fantástica. Sin ellos no sería posible hacerlo. Y sin instalaciones, en este caso, del ayuntamiento, que desde el primer momento mostró mucho interés en que se hiciera el curso, sería difícil. Y, por supuesto, a Fundación Mastel, que es la parte importante formativa en esta parte, que prepara a estos profesionales para que luego puedan tener esa salida profesional instalando fibra óptica en todos los domicilios donde se requiere. Nada más. ¿Qué nivel se alcanza? Bueno, pues el nivel es de instalador. Tienen unas prácticas. Son horas formativas, como os han comentado, teóricas y prácticas. Y las prácticas salen a hacer trabajos de campo como un instalador real para instalar fibra óptica en domicilio, que es para los que se les prepara. Con lo cual, ellos salen totalmente preparados para poder realizar instalaciones en domicilio de cualquier operadora, no solo de hora. Gracias. 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 Gracias.